El tabaquismo y sus efectos en una mala nutrición. De esto vamos a estar hablando el día de hoy, ya que hoy se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Así que te voy a estar platicando en línea sobre este tema tan interesante y tan importante, la prevención de enfermedades causadas por el tabaquismo. Quédate aquí en tu programa. Estás en Radio Mujer 1040. La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento, quedas en línea con Ruth León. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a tu programa en línea, este espacio de nutrición y salud en la radio. Es un gusto saludarles. Yo soy Ruth León y bueno, pues esta mañana compartiendo un tema muy interesante, el cual es el tabaquismo y sus efectos en una mala nutrición. Déjenme les platico que hoy es el Día Mundial Sin Tabaco. Hoy se celebra desde el año de 1987. Se creó esta campaña precisamente para concientizar a todos los consumidores de este producto y bueno, pues tiene el propósito de fomentar un periodo de 24 horas de abstinencia de todas las formas de consumo de tabaco alrededor del mundo y se celebra el 31 de mayo de cada año. En este año, bueno, pues el lema es una amenaza para el desarrollo. El tabaco, así es, una amenaza para el desarrollo y bueno, pues hay que ponerle de relieve todos los riesgos de la salud asociados con el tabaquismo y abogar por políticas eficaces para reducir su consumo. En este contenido de la campaña en este año se demostrará que la industria del tabaco compromete el desarrollo sostenible de todos los países, incluidos la salud y el bienestar económico de sus ciudadanos. Además, bueno, se van a proponer medidas de lucha contra la crisis mundial causada por el tabaquismo que deberán adoptar las autoridades y la opinión pública para promover la salud y el desarrollo. La lucha antitabáquica fomenta la salud y el desarrollo. Y bueno, pues la Organización Mundial de la Salud insta a los países a priorizar y agilizar esfuerzos realizados para luchar contra este consumo de tabaco en el marco de las medidas relacionadas con la Agenda de 2030 para el desarrollo sostenible. Y bueno, pues ya sabemos que hay muchísimos efectos nocivos del tabaco. Las estadísticas, bueno, pues van a la alza, son alarmantes. Y bueno, si tú eres fumador y no has podido dejar este hábito, el día de hoy te tengo también como un obsequio un libro. Se llama Dejar de fumar es facilísimo con PNL, que es programación neurolingüística y el método del conteo de Maribel Gómez. La editorial es Editorial Urano. Y bueno, pues aquí nos comenta esta autora que en la actualidad el deseo de terminar con la adicción a la nicotina se ha vuelto una necesidad imperiosa. Sin embargo, la mayoría de los fumadores desconocen el método y la forma correcta para dejar de fumar. Esto imposibilita su rehabilitación o experimenta constantes recaídas. Tras fallidos intentos, la mayoría termina decepcionada, confundida y derrotada, sin deseos de intentarlo nuevamente y en muchos casos se resignan incluso a morir a consecuencia del tabaquismo. Así que bueno, este libro te va a revelar las claves para que dejar de fumar sea facilísimo. Te enseñará a aplicar técnicas de programación neurolingüística y del método de conteo que te ayudarán a controlar la ansiedad producida por la falta de esta sustancia. Conocerlas te llevará a alcanzar aquello que siempre has deseado, permitiéndote deshacerte del miedo que te ha impedido que triunfes en tus anteriores intentos de dejar de fumar. Tú tienes el poder para lograrlo, tu mente es tu arma principal para combatir al tabaquismo. Modelar y cambiar tus pensamientos te colocarán en la línea de arranque para conseguir una nueva vida libre de humo para ti. Así que bueno, pues el contenido de este libro te va a ayudar a delinear el atajo que te convertirá en un alegre ex fumador y al mismo tiempo te ofrecerá técnicas y estrategias que te guiarán al éxito total y permanente en esta acertada decisión. Así que se escucha muy atractivo este título. Si tú, bueno, pues quieres participar para obtenerlo, el día de hoy vamos a estarlo regalando. Al final vamos a dar el nombre del ganador o la ganadora. Te puedes comunicar al 31-22-1190, al 36-47-1883 o por WhatsApp. También nos puedes mandar un mensaje al 33-10-19-0712. Recuerda, también nos puedes seguir en redes sociales. Búscanos en Facebook como Radio Mujer Guadalajara y en Twitter arroba Radio Mujer 1040. También estamos por ahí en Instagram Radio Mujer Radio Mujer 1040. Y bueno, pues un saludo a todos los madrugadores que siempre, siempre están sintonizando su programa en línea. Me da mucho gusto todos los comentarios que nos llegan, todos sus mensajes, llamadas y bueno, los que me contactan también por ahí para siempre saludarme o sugerirme algunas ideas de temas. Bueno, nos encanta, nos encanta que estén aquí, aquí con nosotros. Y bueno, pues ya sabemos que fumar tiene varios efectos negativos sobre el organismo. Y bueno, pues también, como les digo, hablando de nutrición en nuestro cuerpo, tiene varias consecuencias que debemos de conocer. Algunos de los efectos del tabaco sobre la nutrición puede ser que incrementa las concentraciones de colesterol en la sangre. Entonces, si tú eres fumador, ahorita vamos a tener a un invitado que también nos va a explicar qué tan dañino es que seamos fumadores pasivos. A lo mejor alguien en casa fuma o vas a los lugares, incluso en muchos lugares está prohibido y a veces no respetan estas señales de no fumar. Yo hace poco, nada menos, bueno, salí con mis amigas, no me gusta mucho salir de noche, pero en este lugar afuera estaba el letrero de prohibido fumar y bueno, adentro era un humo que no podía con él. O sea, ese día la verdad es que me sentí muy mal de haber aspirado tanta humo de cigarro y bueno, pues esto no debe de estar ocurriendo. Así que hay que reportarlo a las autoridades, todos los que están incumpliendo con esta ley, porque bueno, no se vale que los que no fumamos, bueno, pues estar aspirando este humo en muchísimos establecimientos. Como te decía, entonces, en cuestión de nutrición, el cigarro puede incrementar estas concentraciones de colesterol, puede aumentar el gasto energético en reposo. De ahí que algunos luego dicen, bueno, es que dejó de fumar y subió de peso. Ok, a veces es por la ansiedad que generó el hecho de dejar el cigarro y entonces buscas cubrir esa necesidad de la nicotina con comida. Entonces, ahí es un proceso que también, pues el nutriólogo, el médico, el equipo de salud te puede apoyar para empezar a disminuir ese nivel de ansiedad que va a causar la abstinencia de esta sustancia y a lo mejor compensarlo con más ejercicio o con colaciones más saludables para que no vaya a haber como ese ese rebote. Otro de los efectos en cuestión de tu estado de nutrición es que va a disminuir las concentraciones de vitamina C debido a la demanda del organismo para neutralizar estos radicales libres que se desprenden del humo del cigarro. Entonces, pues más propenso a enfermedades. Recuerden, la vitamina C es como la protectora y que refuerza nuestro sistema inmunológico, este sistema de defensas que tenemos para el ataque de virus, de bacterias. Entonces, pues bueno, aquí se reducen esas concentraciones de vitamina C. Puede alterar también el sentido del gusto y va a reducir la percepción del sabor de los alimentos. O sea, en la boca esas papilas gustativas se pueden ver alteradas, se va a tener un sabor diferente de los alimentos. Además, que bueno, pues no hemos hablado también del daño que puede causar a nuestra dentadura, las manchas, el desgaste y eso es lo que es visible. Pero los huesos también sufren, sufren con el humo del cigarro al verse de alguna manera descalcificados con esta sustancia. Y bueno, esos no son visibles, pero podemos ser más propensos a tener otras enfermedades como puede ser osteoporosis, osteopenia, que eso más adelante nos lo van a platicar. También, bueno, puede generar deficiencia de ácido fólico y esto se expresa en una menor concentración de glóbulos rojos, los cuales pues son importantísimos para el buen funcionamiento de nuestro organismo, que nuestra sangre esté circulando con la proporción adecuada de estos glóbulos, que son los que llevan el oxígeno a todas nuestras células y nos mantienen activos. También, bueno, pues como les decía, disminuye reservas de vitamina B12, aumenta esa excreción de calcio, disminuye la concentración de selenio, que bueno, pues el selenio tiene una función antioxidante en el organismo. Así que, bueno, como podemos ver, el estado nutricio de un fumador puede verse afectado seriamente por este nocivo hábito de fumar. Por eso debemos de tener muy en cuenta estos efectos en nuestra salud, abrir los ojos respecto a estas consecuencias, porque bueno, pues esto puede tener, ahora sí que hasta aumentar el riesgo de mortalidad. Nos vamos a ir a la primera pausa, pero regresamos con nuestro invitado para platicar más acerca del tabaquismo y sus efectos en una mala nutrición. Si quieres participar por este libro, dejar de fumar es facilísimo. Bueno, pues comunícate 31 22 11 90 36 47 18 83 a través de WhatsApp 33 10 19 0 7 12. Nos vamos a la primera pausa comercial, pero regresamos. Esto es aquí en línea en Radio Mujer 10 40. Hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida. Seguimos en línea en el 10 40 Radio Mujer. Siete de la mañana con 18 minutos. Estamos de regreso. Estás aquí escuchando tu programa en línea a través de Radio Mujer 10 40. El día de hoy platicando sobre los efectos del tabaquismo en una mala nutrición y bueno, en el marco del Día Mundial sin Tabaco que se celebra el día de hoy 31 de mayo. Ya está con nosotros vía telefónica el doctor Sergio Ramón Quintero. Él es coordinador estatal del programa de micobacteriosis de la Secretaría de Salud Jalisco. Así que me da mucho gusto saludarlo. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. Muchísimas gracias. El gusto es mío y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Digo, bueno, pues este tema tan interesante. Y antes que nada, pues me gustaría que nos platicara un poquito de las cifras acerca del tabaquismo. ¿Se han visto aumentadas en los últimos años? ¿Se han reducido? Bueno, sí, mira, efectivamente en los últimos años hemos visto cómo el consumo del tabaco se ha incrementado. Incluso la edad que anteriormente teníamos para el inicio del tabaquismo ha disminuido en cuanto a que los jóvenes a una edad más temprana inician con el consumo del tabaco. Tenemos cifras que nos hablan de incluso niños desde los ocho años tratando de consumiendo, iniciando con el consumo en el tabaco. Pero el promedio que tenemos ahorita es de un inicio de los once años como promedio para el inicio en el consumo del tabaco. Esa es una de las cifras que más nos ha llamado la atención en estos últimos años, así como el número de cigarros que se están consumiendo. Independientemente de todas las campañas, independientemente de todos los efectos o las enfermedades que se han presentado, se sigue incrementando el número de cigarros que se consumen y sigue disminuyendo la edad en la que se inicia el consumo del tabaco. ¡Qué barbaridad! Son cifras alarmantes. Entonces, datos desde el inicio de niños de ocho años, el promedio entonces es once años el inicio en este mal hábito que es el tabaco. Y como dice doctor, entonces las campañas, como aunque se estén realizando, se está aumentando todavía aún más el tabaquismo y disminuyendo esta edad de inicio, ¿no? Sí, efectivamente. Qué grave, qué grave está esta situación, doctor. Y sí me gustaría, bueno, pues que nos platicara, la Secretaría de Salud está haciendo algo para reducir estas alarmantes cifras. Sí, todo el tiempo, como parte de las actividades que se realizan de manera cotidiana, uno de los temas que más se han estado trabajando en estos últimos años, sobre todo con la prevención de enfermedades que afectan en estos momentos a la población, se está haciendo mucho énfasis en cada una de las unidades de salud, centros de salud, hospitales de primero, de segundo, primer nivel de atención, segundo nivel y tercer nivel de atención, que son los hospitales más grandes que tenemos aquí en el estado, respecto a la concientización directamente, persona a persona, con cada uno de los pacientes que llegan a la consulta, para poder nosotros informarles de manera personal a cada uno de ellos, cuáles son los efectos del consumo del cigarro y desafortunadamente, cuáles son las complicaciones con las que se encuentran ya en estos momentos las personas. Claro. Desde el padecer enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que la gente conoce como enfisema pulmonar, hasta allá los casos muy graves en donde el cáncer es una de las complicaciones más graves que tiene el tabaquismo. Entonces, lo más grave puede ser el cáncer, pero bueno, conocemos que hay muchos efectos a la salud. ¿Qué tan probable es que una persona que fuma desarrolle estas complicaciones? Ya nos mencionaba, puede ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema pulmonar o cáncer, pero ¿en qué porcentaje se desarrollará o si alguien fuma ya es ahora sí que causa de estas tres enfermedades? Bueno, definitivamente cuánto porcentaje es muy difícil determinarlo. Entonces, definitivamente el tabaquismo es el principal factor de riesgo para este tipo de enfermedades. Disminuyendo el consumo del tabaco, disminuyen en muchísimo grado la posibilidad de padecer estas enfermedades. Es lógico que depende también la presentación de estas enfermedades de otros factores que están relacionados, como tú lo has mencionado, incluso con la nutrición o con el estado físico en el que se encuentra la persona. Entonces, sí, el hecho de disminuir los factores de riesgo, en este caso el tabaquismo, definitivamente que es uno de los principales factores que nos van a evitar todas estas enfermedades. Sí, definitivamente. Doctor, ¿y qué otros efectos tiene el tabaquismo en nuestra salud? Bueno, sabemos que son diversos, ya nos dijo algunas de las enfermedades que más comúnmente se presentan, pero ¿cómo inicia todo? ¿Por qué el cigarro causa estas condiciones? Bueno, como es bien sabido, el cigarro contiene muchos elementos químicos que afectan, no nada más la parte pulmonar, afectan mucho el sistema nervioso y afectan otros órganos y otras funciones que se realizan normalmente por parte del cuerpo. Entonces, los efectos tienen que ver mucho con la cantidad de cigarro que se está consumiendo, con el tipo de cigarro que se están consumiendo y con otro tipo de factores que también pueden alterar la función que se está realizando. Mucha gente fuma y con esto lo hacen para tratar de comer menos, entonces esto provoca problemas digestivos. Mucha gente fuma como parte de las actividades que normalmente está haciendo y esto afecta la respuesta que le puedes dar a cualquier actividad que estás realizando, incluso el manejar o un trabajo que requiere que te enfoques un poquito más. Entonces, los efectos pueden ser tan diversos que pueden generar muchos cambios en todo el organismo. Claro, dice que también depende de la cantidad y la frecuencia, pero bueno, una persona se puede considerar fumadora a si fume un cigarro o fume una cajetilla diaria o cómo haríamos esta clasificación, doctor? La clasificación va a depender mucho de qué tanta necesidad tengas del tabaco. Ese es uno de los problemas que tenemos. Sí, hay una escala que tenemos nosotros para determinar qué tanto es tu hábito tabáquico, pero si fumar un solo cigarro, aunque sea un solo cigarro, te provoca ansiedad o te provoca una necesidad urgente de tener el producto en tu boca o de utilizarlo para poder tranquilizar con esta parte de tus actividades, ya desde ahí ya tienes un hábito que definitivamente tienes que trabajar en él. Hay gente que no puede dejar el primer cigarro de la mañana en cuanto se levanta, es lo primero que hace tratar de encender el cigarro y eso disminuye mucho la ansiedad que pueda tener en el transcurso del día. Pero hay gente que el cigarro es después de la comida o definitivamente los quienes están prácticamente encendiendo un cigarro detrás del otro. No hay mucha diferencia entre, digamos, entre qué tanta ansiedad te puede provocar la cantidad, sino precisamente las funciones que estas afectan en tu vida diaria. Es decir, así sea uno, de todos modos ya el efecto se está viendo y el cuerpo puede empezar a deteriorarse. Claro que si es más frecuente o aumentamos la cantidad, pues van a ser aún mayores estos efectos en el organismo. Definitivamente. Sí, doctor, y decía algo muy interesante que, bueno, siempre asociamos casi siempre el tabaquismo con los efectos pulmonares, pero a nivel de sistema nervioso nos comentaba que también puede haber consecuencias del consumo del tabaco y me encantaría que ahondáramos un poquito también en este punto. Sí, claro que sí. Mira, definitivamente uno de los efectos que ve uno más frecuentemente y que asocia uno son los problemas pulmonares. Pero en esta situación, como te mencionaba, las personas, el tabaco contiene muchas sustancias que también se adhieren al sistema nervioso y esto provoca una serie de dependencias, que es lo que hace que muchas de las personas no puedan dejar el hábito, no puedan dejar de estar consumiendo el tabaco en estas circunstancias. Puede provocar ansiedad el simple hecho de no fumar y puede provocar incluso en algunas ocasiones que la gente se sienta deprimida por el hecho de estar en una situación en donde no pueda consumir el tabaco por estar en algún lugar en donde sabe que no puede estar consumiéndolo. Tener que tener que salirse de alguna reunión por precisamente esa situación o del trabajo que esté realizando de manera cotidiana porque sabe que no puede estar consumiendo en el lugar en donde se encuentra. Entonces los efectos realmente que no hemos visto mucho o que la gente ponga más atención es en esa situación de lo que afecta al sistema nervioso, el hecho de que te pueda provocar temblores o falta de atención en algunas de las actividades que realiza son de los efectos que más hemos notado en las personas que tienen este hábito. Sí, qué interesante, doctor, todo lo que nos comenta. Nos vamos a ir a la primera pausa, pero le agradecería si se queda con nosotros aquí en el programa en línea para seguir platicando más sobre estos efectos del tabaquismo en una mala nutrición. Y bueno, pues a nuestros radioescuchas, les recuerdo, estamos el día de hoy obsequiando este libro Dejar de fumar es facilísimo con PNL y el método del conteo de Maribel Gómez y la editorial es Urano. Así que todavía estás a tiempo de participar. Comunícate al 3122-1190-3647-1883 o mándanos un mensaje por vía WhatsApp 331019-0712. Quédate aquí en línea. Regresamos. Empieza haciendo lo necesario, después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer. Siete de la mañana con 33 minutos. Regresamos. Estás escuchando en línea tu programa de nutrición y salud en la radio. El día de hoy platicando con el doctor Sergio Ramón Quintero, el ex coordinador estatal del programa de micobacteriosis de la Secretaría de Salud Jalisco. Y bueno, pues estamos hablando del tabaquismo y todos los efectos que tiene en una mala nutrición y en un mal estado de salud. Ya platicábamos y bueno, nos decía cifras alarmantes que cada vez es más temprana la edad de inicio. Alrededor de los ocho años se han encontrado casos, pero en promedio desde los once años de edad se inicia con este mal hábito. Y bueno, pues está aumentando la cifra, aunque las campañas de los cigarrillos, de las cajetillas traen los efectos nocivos, pues bueno, no se ha reducido el consumo de este producto, que bueno, pues es muy nocivo para la salud. Ya nos comentaba el doctor que bueno, pues es factor de riesgo para enfermedades graves. Y bueno, pues también nos quedamos platicando sobre todos estos efectos en el sistema nervioso. Doctor, y bueno, pues hay muchas más consecuencias que el tabaco tiene a la salud. Me gustaría que hablando precisamente de las enfermedades pulmonares, pues nos dijera la gravedad de asociar el tabaquismo con estas enfermedades. Y bueno, cómo una persona puede deteriorar su calidad de vida debido a una de estas condiciones. Sí, muchísimas gracias. Mira, definitivamente todas las funciones corporales van disminuyendo conforme van aumentando el tiempo. La mayoría de las personas tenemos, después de los 40 años, disminución en muchas de las actividades y funciones normales que tiene el cuerpo. Una de ellas es la función respiratoria. La mayoría de nosotros empezamos después de los 40, nos cansamos un poco más fácil, tenemos un poquito menos de capacidad para hacer muchas de las actividades dependiendo de lo que nos estemos exponiendo. Dependiendo de nuestras actividades, dependiendo de qué tanto ejercicio hagamos, dependiendo de nuestra alimentación y nuestra nutrición. Pero si a esto le asumamos que el tabaquismo es el principal factor de riesgo que provoca un aumento en el número de casos de enfermedad pulmonar o sustentiva crónica. Que el tabaquismo está asociado también a efectos dentro de lo que es la presión arterial y que es uno de los factores que más nos afectan dentro de padecer este tipo de problemas. Que es otro de los factores que también incrementa la posibilidad de un mal control de las personas que tienen diabetes. Definitivamente el tabaquismo es uno de los hábitos que más pueden afectar las funciones y las actividades de una persona y que más te pueden provocar que puedas padecer alguna otra enfermedad que a la larga puede provocarte que disminuyes la calidad y la cantidad de vida que puedas tener en tus actividades. Qué interesante. Y además, bueno, por ejemplo, en este caso de la diabetes que nos comenta, si ya está presente de por sí el daño y esta dificultad para regular los niveles de glucosa. Entonces, si la persona con diabetes le sumamos que fuma, puede ser aún peor la regulación o puede tener más complicaciones. Sí, definitivamente el hábito tabáquico te va a afectar definitivamente en cuanto a lo que es la capacidad de tu organismo para responder ante cualquiera de las enfermedades que puedan estar afectando tu vida. Por lo tanto, sí es importante que la gente conozca que también esto puede llevar a un mal control tanto de diabetes como de hipertensión y así muchas otras enfermedades. Ok, doctor. ¿Qué pasa en el embarazo? Muchas mujeres pues fuman durante este periodo, algunas, bueno, solamente los primeros meses antes de enterarse que está este bebé en desarrollo, pero ¿cuáles serían los efectos para el bebé en este caso? Sí, fíjate que tocaste un tema muy interesante. El tema del tabaquismo dentro de esta situación es uno de los factores durante el embarazo que más está asociado a partos pretérminos. Una mujer que fuma tiene muchas posibilidades de no cumplir los nueve meses de gestación que normalmente se deben de realizar y otro de los factores que también está asociado mucho al hábito tabáquico es el bajo peso de los bebés al nacer. Entonces, estos dos, estos dos factores, este factor que es el tabaquismo y que puede provocar estos dos problemas en la mujer, generalmente en el bebé, por decirlo así de alguna manera, nos pueden llegar a provocar que un bebé que nace antes de los nueve meses y que tiene bajo peso, lógico que tenga muchos problemas al nacimiento, problemas respiratorios y problemas de desarrollo que generalmente nos van a provocar la presencia de algunas otras enfermedades o de un desarrollo inadecuado en el crecimiento del bebé. Sí, qué alarmante no estar conociendo todos estos efectos nocivos en la salud. Entonces, pues sí sería muy bueno concientizar a todas las mujeres que están en edad reproductiva, pues estar cuidando porque bueno, pues no es una buena combinación tampoco el tabaco, bueno, de ninguna manera pues el tabaco en el embarazo, doctor. Y bueno, platicando también sobre los fumadores pasivos, o sea, ¿qué pasa? Porque hay personas que no fuman, pero en su entorno sí están constantemente aspirando este, este aroma al cigarro. ¿Pueden tener los mismos efectos en la salud de ellos? Sí, definitivamente, depende mucho de cuánto, de qué tanto estén cerca de esta persona que está fumando, si una persona no fuma, pero dentro de su casa, el papá, la mamá, el hermano o algún familiar cercano tiene este hábito y lo hace de manera cotidiana, te das de cuenta como que si estuviera fumando la persona, si es que estas actividades se están llevando a cabo de la misma manera. Hay gente que nunca en su vida ha fumado un cigarro y que al momento de que le tomas una radiografía o le haces una espirometría para ver en qué condiciones está, resulta que tiene a veces más problemas que una persona normal o que algunas personas que no, que desarrollan este hábito de manera un poco más controlada. Algo que es muy, muy cierto es que definitivamente sí es importante que este hábito no se haga en lugares cerrados, el estar fumando, porque eso genera que todavía haya más posibilidad de que las personas con las que estás conviviendo puedan padecer también este tipo de enfermedades aún a pesar de que ellos no fumen. Qué importante que nos aclare este punto, doctor, porque bueno, generalmente se tiene esa creencia, ¿no?, que el fumador pasivo va a hacer menos la afectación y bueno, pues ahorita nos está comentando que pueden presentarse igual todas las complicaciones de un fumador que está fumando ahora sí que los cigarros directamente a un fumador pasivo. Entonces, ¿cómo podrían las personas o los que nos están escuchando que a lo mejor sí fuman y quisieran saber cómo están sus pulmones? ¿Hay algún estudio? ¿Hay alguna revisión que pudieran realizarse? A lo mejor nos están escuchando, se están concientizando y bueno, quieren revisar a ver cómo están esos pulmones. Sí, definitivamente que sí. El mejor estudio que nos puede ayudar a saber cómo está nuestra capacidad pulmonar es un estudio que se llama espirometría, un estudio muy, muy sencillo, es un estudio de lo más sencillo que puedas hacer. Lo único que tienes que hacer es soplar en un aparato que se llama espirómetro. Lo único que hace es medir qué tanto aire expulsa en tus pulmones después de una inspiración muy forzada. Entonces, la invitación es a que todas las personas que fumen y que quieran saber cómo está su capacidad pulmonar se realicen una espirometría. Que todas las personas que independientemente de que fumen o no fumen tengan más de 40 años se hagan una espirometría porque esto nos puede ir dando más o menos una idea de qué tanto está bajando la función pulmonar y esto a la larga provocarles un problema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o de algún otro problema diferente. Entonces, la invitación sería a que todas las personas que quieran saber cómo están sus pulmones para ver su capacidad pulmonar se hagan una espirometría. Si alguien tiene alguna duda respecto a algún otro problema diferente, sería conveniente que se tomara una radiografía. Pero si una persona está notando que está bajando de peso y que tiene algunos otros factores que están asociados, sí es muy importante que acudan a una unidad de salud y que reciban una orientación personalizada o por cualquier médico en la unidad de salud más cercana que tengan a su domicilio porque se pueden detectar en un determinado momento otros problemas que son más graves y que pueden afectar más la vida de las personas. Así es, entonces los síntomas de estas enfermedades pulmonares son la pérdida de peso, esa capacidad para respirar. ¿Qué otro pudiéramos estar detectando, doctor? Bueno, dentro de esto lo más importante es las personas que tienen ya problemas con afectación de sus pulmones van a sentirse cansadas más frecuentemente. El cansancio y la ansiedad son otra parte de los síntomas que se pueden presentar. Pero también igual la falta de ganas o de motivación en ocasiones para hacer alguna actividad puede ser también otras cosas que nos pueden indicar que la persona también está teniendo algún otro problema. Si una persona ya no tiene ganas a veces de hacer alguna actividad y que prefiere mejor estar sentada y estar fumando o estar sin hacer alguna actividad, eso también igual puede ser algo que nos puede indicar que esta persona está empezando a tener problemas que no está asociando con algún otro problema. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por esta información. Nos vamos a ir a la siguiente pausa, pero regresamos con usted para que nos dé sus, ahora sí que sus conclusiones sobre este tema. Le pido si se queda con nosotros aquí en línea. Y bueno, pues a todos los demás que desean participar por el libro Dejar de fumar es facilísimo con programación neurolingüística, Sigan llamando al 3122-1190-3647-1883 WhatsApp 331019-0712 Ya tengo aquí varios anotados. Regresando de la pausa, les doy los nombres de los que ya llevamos y algunas de sus preguntas. Muchas gracias, quédense aquí en línea. No se vayan, regresamos. Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Nos estamos poniendo en línea. En línea. En el 1040 Radio Mujer. 7 de la mañana con 48 minutos, regresamos. Estás aquí en línea. Y bueno, pues ya tenemos varias participantes por este libro Dejar de fumar es facilísimo. Está participando Sofía Castillo Sánchez, Irma Martínez, Guadalupe Oliveros, Ana Rosa Núñez, Raquel Rivera, Ismael, Aida Flores. Y bueno, pues aquí nos dicen, ella no participa, pero Ana nos dice, yo no soy fumadora. Tenía amigas que tenían ese hábito, pero decidí dejarlas. Definitivamente, yo creo que el medio es el factor que más se asocia a que las personas comiencen a fumar. Estamos con el doctor, continuamos con el doctor Sergio Ramón Quintero, el ex coordinador estatal del programa de micobacteriosis de la Secretaría de Salud Jalisco. Doctor, pues ya estamos por finalizar el tema, no sin antes agradecerle pues que esté con nosotros. Y bueno, pues destacar algunos de los puntos. Entonces, si las personas sienten algún nivel de cansancio, fatiga, ansiedad, baja de peso, pues bueno, pueden acudir al centro de salud más cercano para recibir esta atención. Y nos decía también de este estudio la espirometría para evaluar la función pulmonar. Este estudio se puede realizar en cualquier laboratorio o donde podrían solicitarlo las personas interesadas. Bueno, no se hace en cualquier laboratorio. Bueno, desafortunadamente ese es uno de los problemas que estamos teniendo últimamente para poder hacer este estudio. Es un estudio que normalmente estamos iniciando en la Secretaría de Salud por tenerlo ya disponible. En este momento solamente está, lo puedes, lo realiza el hospital, los hospitales civiles de Guadalajara. Son los únicos que lo están haciendo. Algunas clínicas del Seguro Social también lo realizan. Algunos laboratorios particulares que son quienes lo están llevando a cabo en este momento. Y esperamos a finales de este año poder contar ya en algunas unidades de la Secretaría de Salud con los espirómetros suficientes para poder estar realizando estas actividades para toda la población. Excelente, doctor. Pues ya para no quitar mucho su tiempo, sabemos que está a punto de iniciar a trabajar. Una conclusión que nos pudiera dar, un mensaje que le quisiera dar a la población, a los radioescuchas que el día de hoy nos sintonizaron sobre la importancia de la prevención del tabaquismo. Bueno, pues primero agradecerles también a ustedes la invitación y el interés en este tipo de enfermedades sin este tipo de problemas. El mensaje ya solamente sería que el tabaco no proporciona absolutamente ningún beneficio a las personas que lo practican. Al contrario, solo afecta las funciones de tu propio cuerpo y de tu propio organismo, afecta las relaciones que puedes tener. Ya lo mencionó esta chica que habló hace un momento que perdió incluso hasta amistades por este tipo de situaciones. Yo creo que sí es muy importante que toda la gente sepa que no hay ningún beneficio en fumar y que por el contrario va a afectar todas las actividades y las funciones que realizas normalmente. La invitación sería a que dejen este hábito que no les va a dejar nada bueno para su salud, ni para su familia, ni para las actividades que realicen. A final de cuentas también lo único que hace es afectar tu bolsillo y afectar otras funciones que realizas de manera cotidiana. Definitivamente. A que acudan a las unidades de salud, a que les hagan un estudio para que puedan saber cómo está su índice tabáquico y les puedan dar orientación respecto a qué puedan hacer y con esto eviten otro tipo de complicaciones. Perfecto. Y dijo algo bien interesante también, doctor, que solamente va a afectar al bolsillo porque, bueno, es un hábito caro. Sí, definitivamente, muy caro. Muy bien, doctor. ¿Algún dato de contacto que nos pueda dejar? ¿Un correo? ¿Un teléfono donde si alguien tiene alguna duda lo pudiera contactar? Sí, claro que sí. El teléfono es 3030 5073. 3030 5073. Directamente en el programa de micobacteriosis y enfermedades respiratorias. Ajá. Perfecto. O en el 3030 5000, que es el de la Secretaría de Salud. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Le deseamos que tenga un excelente día y, pues, nuevamente agradecerle toda la información que nos brindó el día de hoy sobre el tabaquismo. No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes y a sus órdenes. Hasta luego. Que esté muy bien, doctor. Y, bueno, pues, ya escuchamos alarmantes las cifras del tabaquismo. Aquí les tengo también, por ejemplo, en el medio ambiente, en el informe último de la Organización Mundial de la Salud, dice que los residuos de tabaco contienen más de 7000 sustancias químicas tóxicas que envenenan el medio ambiente. Algunas de ellas cancerígenas para el ser humano. En el humo de tabaco se liberan miles de toneladas de productos cancerígenos, sustancias tóxicas, gases de efecto invernadero y los residuos de los productos de tabaco son el tipo de basura más numerosos. Cerca de 10 mil millones de los 15 mil cigarrillos vendidos diariamente en el mundo se desechan al medio ambiente. Las colillas representan entre el 30 y 40 por ciento de los objetos recogidos en las actividades de limpieza costera y urbana. Entonces, realmente lamentable, lamentable estas cifras. No nada más afectan la salud, afectan también al medio ambiente, la contaminación y muchas otras cosas. Ya nos decía, doctor, también el efecto en la economía. Fíjense aquí otro dato interesante que nos da aquí esta nota en la Organización Mundial de la Salud que publica precisamente en el Día Mundial sin Tabaco. La doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, señala que el tabaco es una amenaza para todos. Agrava la pobreza, reduce la productividad económica, afecta negativamente a la elección de los alimentos que se consumen en los hogares y contamina el aire de interiores. Entonces, pues bueno, muy, muy alarmante todo lo que estamos viendo el día de hoy. Y como les decía, también la economía se va a ver afectada porque, bueno, pues no es un hábito barato de estar sosteniendo. Qué mejor que estar de alguna manera concientizándonos. Cada año más de 7 millones de personas pueden fallecer como consecuencia de enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco. Una de las mayores amenazas a la salud pública y también una de las principales causas evitables, evitables, vuelvo a repetir, de enfermedades no transmisibles. El control de tabaco es una poderosa herramienta para mejorar la salud pública y alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, pues entonces hay que tratar de prevenir, prevenir. Por aquí nos estaban dando algunos de sus comentarios. Aida Flores dice, buen día, saludos. Muy interesante eso del cigarro. Yo no fumo, gracias a Dios, pero mi hija de 20 años sí. Entonces, cuidado, hay que tratar de llevar esta información a los jóvenes porque, bueno, mientras más tiempo lleven fumando, mayor puede ser el deterioro en la salud. Y me pregunta si puedo repetir el nombre del libro. Claro que sí, se llama Dejar de fumar es facilísimo con PNL y el método del conteo. La autora es Maribel Gómez y la editorial es Urán. Dejar de fumar es facilísimo. Quedan unos minutos para que sigan participando. Así que nos pueden llamar todavía al 3192-1190-3647-1883. WhatsApp 3310-19-0712. También aquí excelente tema. Participo en la rifa del libro. Mi hijo fuma y cada vez le cuesta más trabajo prolongar el tiempo entre un cigarro y otro. Pues sí, desafortunadamente Ana Rosa también nos escribe y ya está participando. Pero este hábito, así es, desgraciadamente es una adicción. Y bueno, pues como tal hay que tratarla, hay que buscar ayuda. También aquí Ismael García que está participando dice, yo dejé de fumar repitiéndome a diario. No me gusta, me hace daño. Guácala dice, me repetía en mi cerebro y llegó el día en el que efectivamente ya le dio asco fumarlo. Gracias, gracias por ese testimonio. Saludos a Ismael también que ya está participando. Y bueno, pues aquí me hacían otra pregunta que no iba, decía acerca de la grenetina sobre el efecto en las rodillas. Bueno, pues yo les digo, si es grenetina la pueden estar tomando, no hay problema. A veces es mejor si hacen las gelatinas también de manera natural. Estas gelatinas de cajita tienen bastantes colorantes, bastante pintura, bastante saborizante artificial. Entonces hay quien acostumbra en un licuado agregar un poquito de grenetina para fortalecer este cartílago. También es válido, nada más hay que descansarlo. Algunos traumatólogos recomiendan más bien el colágeno, pero sí sería bueno que ellos específicamente te dijeran qué tipo y qué cantidad. Y bueno, pues ya me voy a dar el ganador o la ganadora. Déjenme veo el día de hoy. Muchas llamadas. Gracias a todos los que siempre participan y están al pendiente de aquí de su programa en línea. Vamos a sacar el nombre y se lo gana Ana Rosa Núñez. Ana Rosa Núñez puedes pasar a recogerlo de 10 a 2 y de 3 a 6 de la tarde con una identificación. Aquí a las instalaciones de Progo Medios Radio que estamos en Mariano Otero, muy cerca de Expo Guadalajara. Entonces Ana Rosa Núñez, te felicito. Los que no, bueno, pues muchas gracias de todos por haber participado, por todos sus comentarios. Espero que les haya sido de mucha utilidad este tema del día de hoy. Recuerden que bueno, pues el tabaco tiene muchísimos efectos en la salud. No nada más en los pulmones, ya dijimos es factor cancerígeno, es también puede ayudar, bueno, más bien puede deteriorar la salud de nuestra boca, de nuestros dientes, alterar el sentido del gusto, el aroma que muchas veces las personas fumadoras transmiten. O sea, desde ahí el humor se nota cuando una persona es fumadora. Y ya dijimos también, el doctor nos comentó que bueno, no es exclusivo para los que fuman. Los fumadores pasivos también pueden tener consecuencias en la salud. Y bueno, vuelvo a repetir el nombre de la ganadora que me lo están preguntando aquí. Ganó Ana Rosa Núñez. Entonces muchas felicidades Ana Rosa. Me voy, me despido. Muchas gracias Karen Escamilla en producción. Antonio Origel que estuvo en los controles. Y yo soy Ruth León. Hoy es último día de mayo, así que vamos a agradecerle a mayo todo lo que nos dio. Y bienvenido mañana sea junio, último día de mayo, mitad de semana. Y los dejo en compañía del doctor Gilberto Priego. Que tengan un excelente día. Gracias.